Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y bienvenidos al canal principal para comentaros una noticia sobre la Next Gen y PlayStation 4, el 2013 y Killzone. Estos tres conceptos los metéis en una batidora y os sale una cosa. Killzone 4 en el 2013 y para PlayStation 4 según fuentes. El 20 de febrero tendrá lugar el PlayStation Meeting, que es un evento que es anunciado por Sony en el que la voz popular en latín es que la compañía representará en firme su hardware para la octava generación, es decir, PlayStation 4. Según una fuente de la industria ha revelado que uno de los juegos que se anunciará en este evento, en el PlayStation Meeting, es Killzone 4, título de lanzamiento de PlayStation 4 que llegaría este año 2013 junto al sistema. De momento la única entrega asegurada es Killzone Mercenary, que está fijado para el mes de septiembre en PlayStation Vita. En apenas 12 días vamos a poder salir de dudas y vamos a poder conocer este título. Decir que la PlayStation 4, por lo que están comentando, va a salir para finales del 2013, lo vamos a ver el día 20 de febrero y realmente, bueno, no sé qué nos traerá este PlayStation Meeting, pero bueno, yo tengo muchas ganas de poder jugar al Killzone 4 ya que el Killzone 3 me gustó muchísimo y el modo online estuvo muy bien para mí, el modo online de Killzone 3 y Killzone 2 es uno de los mejores shooters online que he podido jugar y bueno, quiero que me comentéis qué opináis al respecto y además en los vídeos de respuesta os dejo, por si no os habéis enterado, los últimos vídeos, ¿vale? os dejo el vídeo de la segunda beta cerrada de SimCity y también os dejo un vídeo relacionado con Ono y Astel así que nada chicos, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal, chao